Los barandales del puente Se estremece cuando paso Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano morena Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría Si está cayendo, que caiga Asómate a tu ventana Chinita mía, dueña de mi alma Voy debajo de aquel puente Corren las vainas en flores Chinita mía, de mis amores De todas a ti te quiero De las demás no hago caso Morena mía, dame un abrazo De todas a ti te quiero De las demás no hago nada Chinita mía, luz de la luna Dame tu mano morena Para subir a tu nido No duermas sola Duerme conmigo Ya con esta me despido Entre perfumes de azares Aquí se acaban los barandales Con venda del alma Que venga a tu ventana Que venga a tu ventana Ven es pa' despedirme Porque me voy y mañana Adiós, vengo a decirte Con la ilusión perdida Con la ilusión perdida No volverás a verme Cariño de mi vida En ti puse mis ojos Con un amor sincero Leyendo que me amabas Y cuando más te quiero Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada Tomas porque soy pobre A ti no te importo nada En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada Tomas porque soy pobre A ti no te importo nada Y cuando más te quiero